¿Qué le parece si en este mes patrio, en noviembre también nos recuerda la revolución? Vamos haciendo una reflexión sobre nuestros símbolos patrios. Y está con nosotros el profesor, docente, maestro Luis Enrique Gutiérrez. Él viene del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara y nos da mucho gusto que nos venga a enseñar un poquito de algo que vemos todos los días y más ahora y que colgamos en nuestro auto la banderita y que el color verde, blanco y rojo lo traemos en nuestra ropa y que va y viene pues el color de la bandera de México. ¿Esto es adecuado para nosotros los mexicanos? ¿Así estamos acostumbrados y es debido? Bueno, al final de cuentas hay diferentes maneras de... Gracias, Fernández. Quedan algún saludo a todos. Bienvenido. Bueno, digamos, pues desde tiempos inmemoriales ha existido esta cuestión de identificar ciertos grupos humanos como parte, por ejemplo, en los clanes, por ejemplo, pues se designaban, no sé, nosotros somos los águilas, nosotros somos los halcones, nosotros somos las lechuzas, y se peleaban unos y otros, y de alguna manera pues empezaron a representar el halcón o la lechuza como identificando a cierto grupo, ¿no? O sea, los seres humanos siempre han tenido una tendencia, ¿no?, a por un lado a los más cercanos, a tener cierta empatía por los más cercanos, y a la gente de fuera pues verlos como los otros, que en ocasiones pues pueden llegar a tener conflictos, ¿no? El nacionalismo pues ha sido la manera en como se ha venido dando esto, pero ya en tiempos más recientes, ¿no?, con sociedades mucho más grandes, y claro, la gente de alguna manera pues sea que esté convencida o no de esto, o conozca o no la historia de México, pues bueno, claro, juega la selección mexicana a ponerse la bandera, digo, la playera con los colores de la bandera, ahora en este mes de septiembre pues por todos lados banderitas, y salen estos puestos callejeros, ¿no?, a vender banderas, trompetas, sombreros, etc., ¿no?, cosas que nadie usa normalmente pues, ¿no?, pero pues como es ocasión, claro, oficialmente están las fechas, ¿no?, la independencia de México, la batalla, ¿no?, de Chapultepec y todo eso, muchas veces la gente no sabe ni siquiera qué pasó, ¿no? O sea, se va más al ámbito del festejo, la fiesta, el reconocimiento de nuestro patriotismo. Pues probablemente, ¿no?, probablemente eso sea lo que ocurre, pero en última instancia pues es una manera de, igual si en otra época del año es otra cosa, pues otra cosa para el festejo, para la borrachera, y ahora es la bandera, ¿no? ¿Cómo deberíamos de ver la bandera a los mexicanos? ¿Qué significado debería de tener de respeto, de historia, de presente? ¿Cómo la tendremos que ver? Híjole, pues la verdad a mí no me cuesta trabajo decirle a la gente cómo debe pensar, ¿no? O sea, yo más bien sugeriría que la gente debería pues hacer cosas más por el país, ¿no?, en no tanto de respetarlo, bueno, puede ser importante y puede ser muy significativo eso de respetar los símbolos patrios, pero yo creo que cosas, no sé, habría cosas más importantes, ¿no?, por ejemplo, como por respetar al prójimo, para empezar, ¿no? O sea, creo que la mejor manera de servir al país sería contribuyendo hasta en acciones mínimas, ¿no?, o no sé, no tirar la basura en la calle, o apoyar los derechos de otras personas, o... ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos, y quienes han tenido la oportunidad de estar allá, ¿por qué en Estados Unidos sí hay ese respeto y ese amor por los colores, cuando en México hay más historia todavía que la que pueda conservar Estados Unidos? Bueno, los dos países tienen historia, ¿no? De hecho, en Estados Unidos se puede quemar una bandera y no hay problema, se puede quemar la bandera de Estados Unidos y no hay problema, está permitido por la propia ley, aquí no, o sea, aquí, de hecho, por ejemplo, si alguien entona mal el himno nacional, ya lo hemos visto, sí, o sea, se ha vuelto chusco, ¿no?, con el coque muñiz y demás, y pues viene una multa de gobernación y en Estados Unidos, por ejemplo, pueden cantar el himno en gospel, en rap, en rock, y aquí se tiene que ceñir al canon establecido, ¿no? Y, claro, en Estados Unidos hay un nacionalismo también muy fuerte y muy preocupante, ¿no?, que justamente ahora, bueno, lo sabemos perfectamente, ¿no?, este candidato Donald Trump lo está explotando, porque en última instancia, pues, el nacionalismo es un discurso que le llega a la gente, es un discurso que aquí mismo lo vemos, ¿no?, o sea, es una forma muy efectiva, ¿no?, de lograr, pues, no sé, cohesionar a la gente, digamos, como lo hemos dicho antes, independientemente si realmente tengan esos sentimientos nacionalistas, y en Estados Unidos, pues, eso es lo que está jalando, ¿no? Sí, ya van dos, y te interrumpo, porque ya van dos objetivos de lo que pueden arbolar nuestros símbolos patrios. Uno, que es la fiesta, y dos, la propaganda política. Sí, claro. Pero no damos al clavo con el respeto a nuestros símbolos patrios. ¿Qué pasa con el himno nacional? Ahí nos cuentan una historia, una historia de violencia, una historia de guerra, de lucha por defender la autonomía de nuestro país. Ya no estamos en guerra. ¿Qué pasa con la propuesta de eliminar la letra y cambiarla? Bueno, eso quizás ya tendrían que discutirlo los legisladores, y claro, podría haberse un debate público. A mí en lo personal, pues, siendo honestos, me da igual si se canta o no el himno. En muchos casos, sí se ha tenido que eliminar la letra, ¿no?, por ejemplo, el himno alemán, ¿no?, que decía Deutschland über alles, ¿no?, Alemania por encima de todos. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, ya no podía cantarse eso. Entonces, ya nada más se pone la música y en Europa, pues, ahí, justamente por la historia del siglo XX, ¿no?, lo que pasó a mitad del siglo XX, ¿no?, con la Segunda Guerra Mundial, pues, se ha evitado mucho, digamos, aquí podemos manifestar abiertamente, ¿no?, lo de los símbolos patrios, el orgullo nacionalista, y en Estados Unidos también, pero en Europa es muy diferente la cosa, porque ahí, justo, a partir de esas experiencias, sobre todo, por el auge de grupos ultraconservadores, pues, se ha tenido que contener un poco eso, ¿no? Trini, te decía cambiar la letra, podría pensarse, pero vámonos a algo más básico. ¿Entendemos los mexicanos nuestro himno cuando lo entonamos, sabemos qué estamos haciendo, qué significado tiene, desde las aulas, qué se tendría que hacer con nuestro himno y con nuestra bandera? Pues, bueno, lo que pasa es que mucha gente, obviamente, claro, todos nos tocó los lunes, ¿no?, hacer honores a la bandera, y muchas veces, pues, era más como, ay, el que sacó mejores calificaciones puede estar en la escolta y cosas de esas, pero creo que es un aprendizaje mecánico, ¿no?, al final le cuentas, ¿no?, así como, pues, muchas veces también que esas son las oraciones religiosas, ¿no?, de memoria, una y otra y otra vez, y tras, no sé cuántos años dura la primaria y secundaria, repetirlo una y otra vez el himno nacional. Pero el significado puede quedar de lado. Pues, el significado, no, incluso, pues, si hablamos de niños de cuatro o cinco años que ya desde pequeños se les pone a entonar, dudo mucho que entiendan lo que quiere decir, y, pues, claro, ya se ha pasado y se vuelve casi como un mantra, ¿no? Pero no forma, no forma carácter, no forma disciplina, no forma un compromiso con tu país, y creo que también hace falta abonarle a esa parte. Bueno, creo que esas otras cosas, digo, de entrada tendrán que estimularse desde el hogar, y, claro, la escuela tendría que contribuir a eso, el formar carácter y cosas de esas, es parte, claro, de la educación. No sé qué tanto los símbolos patrios puedan contribuir, puede ser que sí, pero en todo caso sería más bien la manera en cómo se educaría, y bajo qué objetivos, pues, ¿no? Porque en última instancia, esto del forjar carácter, creo que depende hasta de, pues, desde las experiencias de la propia vida, ¿no? O sea, de repente, no sé, voy a poner un ejemplo del caso de la educación, ¿no? O sea, eliminado, por ejemplo, en muchos programas, las evaluaciones, ¿no? Calificar, pues, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho, porque, como decía un colega, es que, digamos, reprobar, pues, no es malo, o sea, es preparar para, pues, para el fracaso. Uno tiene que enfrentar el fracaso en la vida, y sacar, no sé, cinco en una materia, pues, no necesariamente es malo, sino que, pues, puede ser, bueno, mostrar las debilidades que uno tiene, e incluso el reprobar, pues, puede ser como una manera de probar el carácter. Ahora tenemos casos de, de repente, alumnos que se andan suicidando porque sacaron cinco, ¿no? Y uno sacaba cinco y le tocaba uno a uno regañiza y demás, y, bueno, pues, a seguir, ¿no? O sea, estudiar para los extraordinarios y cosas así. O sea, creo que esas cosas forman más el carácter, pues, ¿no? Y a lo largo de la historia de estos símbolos patrosos en diferentes países, ¿la tendencia es a modificarlo, a ser un poquito más holgado, a relajarnos en ese sentido? ¿A eso vamos? Pues, no sé, en el caso de México no está mucho en tema de discusión esto, y quizás por lo que está, por lo que está involucrado, ¿no? Muchas personas creen que el cambiar esto puede generar algo catastrófico. Yo creo que podría cambiarse sin ningún problema, o sea, se me preguntan si se puede cantar el himno en mariachi, no veo ningún problema. O cantarlo en rock, pues, tampoco, no sé, en banda. Tenirnos así como un canon preestablecido, pues, no sé, o sea, creo que es, los tiempos cambian a final de cuentas. Los chavos no están para esto, ¿ya? Pues, más bien, yo creo que es la gente de las generaciones, es, no sé, creo que de nuestra generación para arriba, los que son un poco más conservadores en esta parte, creo que a los jóvenes les puede dar igual, ¿no? La cuestión es, aquí había que ver por qué la gente en un momento dado, porque hay dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, ahora en septiembre mucho nacionalismo, mucho fervor, igual cuando juega la selección, ¿no? En algún torneo internacional. Estamos en Olímpicos. En los Olímpicos, en el Mundial, en la Copa América, etcétera, ¿no? Pero el resto del año, pues, es indiferente. Pero también, por otro lado, hay otra actitud, ¿no? Que es como una especie de autofagia, podemos decirlo, ¿no? Comernos a nosotros mismos, ¿no? Lo podemos ver en los comentarios en redes sociales, en los comentarios de la gente, que es un constante, así como, ay, así somos porque somos, o sea, todo lo negativo. Que somos mexicanos. Porque somos mexicanos, ¿no? O pasa algo y, pues, sí, el típico mexicano. O sea, hay estas dos cosas, ¿no? Por un lado, un orgullo excesivo, ¿no? Hacia la patria, hacia la nación. Pero por otro lado, o sea, maximizamos nuestros propios, quizás, defectos, ¿no? No, y el asunto es que, ok, vamos celebrando la patria, pero es tan corto el periodo, septiembre, noviembre, si acaso, ¿no? Es tan corto y nos burlamos del mexicano, o hacemos carrilla mexicano los 365 días del año. Así que vamos dándole un poquito la vuelta a eso, siendo un poquito más tranquilos con nosotros mismos, somos muy autocríticos, y ojalá le haga reflexionar un poquito a todos los que nos ven, nos escuchan, para ver qué postura podríamos guardar ante nuestros símbolos patrios. Muchísimas gracias, maestro Enrique Ortiz, por estar con nosotros esta mañana. Igualmente, muchas gracias. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 Aquí en Revista Jalisco nos gusta platicar de la labor de diferentes asociaciones civiles. Hoy vamos a conocer lo que está haciendo Quiero Vivir. Nos acompaña Araceli Cornejo. Bienvenida. Muchas gracias. Que ustedes apoyan a pacientes con insuficiencia renal crónica, que es uno de los padecimientos que tiene mucho desgaste, tanto para el paciente, pero también para la familia. La familia, sí. Y se necesita apoyo económico para que sigan con tratamientos, apoyo emocional, ¿de qué? Sí, nosotros atendemos ahorita a 22 pacientes con insuficiencia renal. Les damos lo que es medicamento, pagamos trasplantes, pagamos lo que es hemodiálisis, diálisis, todo lo que van ocupando para llegar a un trasplante. Ahorita tenemos a algunos muchachos, ya son 15 trasplantados, pero necesitamos pues darles un medicamento que es costoso, muy costoso el medicamento. Nosotros lo que hacemos es un bazar afuera del hospital civil, que ahorita el ayuntamiento por desgracia nos lo quitó por el momento, hasta conseguir el permiso. Todavía no tenemos bien el permiso, pero ahí vamos, ahí vamos. Nosotros recolectamos todo lo que nos quieran donar las personas, desde ropa usada, cucharas, muebles, todo, todo, y nosotros lo vendemos afuera del hospital civil, te digo, y con eso nosotros recaudamos todos esos fondos para comprarles y lo que van ocupando cada paciente. ¿Cuántos años tiene su asociación? Tiene 14 años ya. ¿Con cuántas personas que han resultado... ¡Uy, híjole! Como mil, mil personas. ¿Hombres, mujeres? Entre muchachos, niños, casi adultos no tenemos, los más grandes son 29 años. Porque esta enfermedad está llegando cada vez más pronto. Sí, mucho, muy chiquitos. Y que me llamaba la atención porque dijo chapala. ¿Por qué chapala? Bueno, dicen que por el agua contaminada, el pescado, por esa razón. Nosotros el otro día fuimos a una detención de insuficiencia y yo creo que de 300 estudios salieron 40, 50 malos. ¿En diferentes personas que viven en la ribera? Sí, sí, diferentes personas, salieron muchos enfermos, fíjate. ¿Qué les dice la Secretaría de Salud a estas personas o el área de salud de la ribera? Pues, ¿qué es la contaminación del agua? Eso está interesante porque sin duda entonces no vamos a parar, ¿no? Hay una lista de espera para trasplante de riñón. No, hay muchísimos para trasplante de riñón. Hace exactamente tres días nos trasplantaron a una muchachita y bendito sea Dios está muy bien, fíjate. Decías lo importante de tener recurso para ir apoyando a estos pacientes. A veces no nos imaginamos cuáles son los costos, qué tanto se tiene que juntar para en ese momento rápido. Fíjate, ahora que nos trasplantaron a la muchachita casi nos gastamos como 50 mil pesos en el momento. Nos tenemos que gastar esa cantidad. Más aparte me falta lo que es la hospitalización, que todavía no sabemos cuánto va a ser y eso es en el hospital civil. Ahora fuera del hospital civil imagínate 300, 400 mil pesos. ¿Hay alguna parte que cubre el seguro popular? Nada. El seguro popular no te cubre lo que es insuficiencia renal. Te cubrirá otras cosas, pero eso no. ¿Cuánto personas, cuánto personal tienen ustedes dentro de la asociación? ¿Quiénes se dedican precisamente a estar tocando puerta para pedir ese recurso? Porque supongo que no solamente con la venta es suficiente. Pues fíjate que es nuestra venta y aparte hacemos lo que son cacahuatitos, bolsas de cacahuates, dulces y todo eso, se los llevan las mamás a venderlo en transcurso del mes y con eso nos... ¿Por qué? Porque el gobierno no nos ayuda para nada. ¿No están dentro de Elijas? Estamos en Elijas, pero no nos ayudan económicamente, nada más. ¿Por? No califican... Mira, haz de cuenta que hemos ganado dos, tres premios de Elijas y sí, nos ayudan, pero no constantemente. Dices... Tenemos algunos bienhechores, pero que son mil, dos mil, tres mil pesos al mes, pero con nuestro trabajo somos todas las mamás, trabajamos ahí, todos tenemos niños enfermos, muchachos enfermos. ¿Yo en lo personal, Araceli, tienes a alguien enfermo? Sí, mi muchacho ya tiene 22 años, tiene 10 años de trasplantado. Yo el primer riñón se lo di hace 10 años, pero no le funcionó. A los ocho días lo rechazó y a los seis meses le volvieron a dar uno de cadáver y es el que tiene ahorita 10 años funcionando. ¿Cómo van los dos? Benditos y adiós, ahí vamos, ahí vamos. ¿Son estas historias, son esta vivencia personal lo que lleva a ayudar a...? A estar ahí. Sí. Yo soy la tercera presidenta y pues yo tengo ya 12 años ahí, ayudando a todos mis compañeras ahí. Y está lo económico, pero lo emocional también. Al pasar por una historia similar, ¿les das ánimos a los familiares? Exactamente. ¿A echarle muchas ganas? Sí, o sea, las atendemos con psicología, nutrición, tenemos una doctora ahí con nosotros, pues lo que podemos. Ahí lo hacemos. Es una condicionante que quien quiera participar en la asociación civil es porque necesita, porque un familiar lo requiere, entonces ustedes los enseñan a trabajar en conjunto para ir priorizando a aquellos que les surge, que está de por medio la vida, porque ustedes están en la parte crónica, ¿no? Sí. Entonces sí es un requisito. Y una persona que nos está escuchando en este momento, que dice, bueno... Para poder ingresar con nosotros y que tenga alguna persona enferma, es que tenga ganas de trabajar con nosotros. Trabajar y nosotros a cambio de eso ayudamos a los muchachos o a los niños. ¿Con qué se enfrentan todos los días que dices vendemos estos paquetes con cacahuates, este bazar? Porque nos llegan todos los días peticiones que ayudan y a veces uno duda el dar una moneda, el comprar algo. ¿Será para la asociación? ¿No será para una asociación? ¿Cómo le hacen ustedes para tener la certeza en el ciudadano? O sea, nosotros lo que usan es que tenemos carta de lijas y así nosotros con eso saben perfectamente... Sí, para que sepan que en realidad es verdad. ¿Siempre están en el jardín que está enfrente del civil? ¿Es el civil antiguo? No, estamos en el nuevo. Afuera del hospital civil nuevo, donde es la rampa. Ahí estamos. Pero ahorita tienes el problema de que no te puedes colocar. No, ahorita tenemos un mes y medio que no nos hemos podido colocar y estamos con nuestro permiso a ver si el ayuntamiento realmente se conmueve con nosotros y nos da el permiso. Ojalá que así sea. De lo contrario, ¿cómo es que la gente les puede ayudar? Bueno, tenemos lo que es nuestra cuenta. ¿Te la podemos dar? Sí, adelante, por favor, con nombre de banco, sin ningún problema. Ah, ¿qué? Es Bancomer, a Quiero Vivir AC, la cuenta es 0109-25-7179. Y nosotros estamos en lo que es Monte San Elías 1482 en la Colonia Independencia. Y nuestro teléfono es el 3617-9610 o el 3318-0757-17. En el acompañamiento de estos procesos que sin duda son muy difíciles, comentabas que tienes gente que te apoya, ¿no? Psicólogos o nutriólogos, etcétera. Ajá, sí. ¿Cómo son sus dinámicas? ¿Cada cuándo van? ¿Cada cuándo tienen reuniones? Mira, ahorita los están valorando a cada muchacho individualmente. Ya después para hacer grupos. Los mismos muchachos todos se van a juntar con la misma psicóloga, la nutrióloga y todo. Pero a cada muchacho se le da su nutrición completa cada semana. Muy bien. Hay una cadena de que si alguien ya salió adelante, se recuperó, tiene ese ánimo, se une con ustedes para dar ese mensaje, para salir a las calles, para decirle, oye, necesitamos cooperación para otro paciente. Ahorita tenemos, fíjate, ahorita tenemos a una muchacha que dice que quiere ingresar con nosotros porque hace un tiempo se le murió su muchacho de cáncer. Y veas que animada está con nosotros y nos está ayudando, echándonos la mano y consiguiéndonos hasta dulces. No, muy bueno. Nos falta ser más solidarios. Claro que sí. La sociedad en general. Y también para la donación de órganos, que no hay quien done órganos, porque a veces dicen, no, este, los van a vender o X cosa. A la par hacen esta difusión de la importancia de la donación de órganos. Aparte de recabar recursos para los pacientes, hacen esta difusión. Sí, también nosotros, este, pues pedimos a toda la gente también que nos donen los órganos, pues. Muchas veces se empiezan a hacer estos grupos más amplios, ¿no? Empiezan ustedes a abarcar a otros, a otros, por ejemplo, a las escuelas, sus redes sociales. Vale. ¿Están ustedes permeando? Este, estamos empezando con escuelas. Con escuelas. Con escuelas y también, pues, nos echan a veces la mano con los, con venta de cacahuates y, pues, ir a ver a los muchachos, este, vamos a empezar a hacer estudios en escuelas para ver si los niños no están enfermos. Pues son 14 años y yo creo que la experiencia les ha dicho por dónde ir. Ahí vamos poco a poco, sí. Y, bueno, lo que hace falta también nosotros, los jaliscienses, pues, empezar a pensar en que la donación tendrá que ser así como que nuestro último granito de arena en esta vida. Así que, sin temor, pues, Jalisco tiene uno de los procesos de donación más transparentes o así tratan de hacerlo. Así que investigue para que no tenga precisamente miedo y ayude a Quiero Vivir AC. Está con nosotros Araceli Cornejo, presidenta de esta asociación. Y, por último, nada más repetimos el teléfono para que la gente que se quiera comunicar con usted, pues, lo pueda hacer ya sea... Me imagino que también requiere manos de profesionistas que no cobren. Ándale, también. Psicólogos, nutriólogos... Psicólogos, nutriólogos... ¿Qué quieren hacer todos los socios? Exactamente. Muy bien, ¿cuál es el teléfono? Es el 3617 9610. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí está en pantalla, 3617 9610 para todas las personas que nos ven en Revista Jalisco. Vamos poniendo un granito de arena, Araceli. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Regresando, vamos a conocer la historia de la dieta de los niños. Ustedes se conocen. Vamos a ver el último. Gracias. 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 Cerremos este lunes con el arquitecto Carlos Correa. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido a Revista Jalisco. Buenos días, buenos días a ustedes, televidentes. Mañana, Día de los Niños Héroes, y tenemos una glorieta que nos recuerda este hecho importante para los mexicanos. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, septiembre, septiembre, mes de la patria, mes de México, ¿no? Es donde nosotros nos podemos desbocar, pues, y saber, y entender, y hacer una reflexión sobre lo que es México. Es una parte mucho, muy importante, ¿no? Porque no solamente es los actos heroicos, los actos de la independencia, de los niños héroes, de la firma del acta de independencia, tantas cosas de carácter nacionalista, ¿no? Sino también es la cuestión cultural que es muy importante, ¿no? La cuestión incluso de la comida, de la bebida, el juntarse, el sentir así, es un mes que se siente, ¿no? Que se vibran las cuestiones patrias, ¿no? O seamos como seamos, es México, ¿no? Y aquí estamos y esta es nuestra situación geográfica y nuestro país, ¿no? Y, bueno, vamos teniendo un poco de reflexión en ese aspecto. Y, bueno, hay uno muy importante que usted acaba de mencionar. El 13 de septiembre de 1847 fue precisamente esta batalla de Chapultepec. Había una guerra ya de antemano entre Estados Unidos y México, ¿no? Ya se habían adueñado de Nuevo México, ya estaba esta postura de Washington, ¿no? De irse recorriendo hacia el sur hasta lo que es el río Bravo, ¿verdad? Entonces, sí hubo una invasión, una invasión y luego, bueno, quedaba nada más el reducto del castillo de Chapultepec y fue precisamente el 13 de septiembre de 1847 cuando hubo esta batalla. Que era, para ese entonces, este castillo era la academia militar mexicana, era donde se formaban los cadetes y después el futuro ejército, ¿no? Entonces, era muy importante y lo sabía el general Scott, que era el que comandaba todas las cuestiones militares americanas, ¿no? Y sabía que era el último reducto y que no le iba a costar mucho trabajo. Y desde luego, no solamente estaban estos 200 cadetes originales, sino, aparte, había gente que había 600 y tantos ya militares que estaban en activo, ¿no? En este castillo de Chapultepec. Pero al final, lo más importante, lo que nos hace recordar esta fecha del 13 de septiembre, que es con lo que se inicia precisamente lo fuerte, pues, del grito de independencia, es precisamente que estos seis cadetes, ¿verdad? Había un teniente, pero seis cadetes fueron los que aguantaron todavía, ellos en particular, se subieron hasta la parte más arriba del castillo y allí aguantaron precisamente dos días lo que es la invasión, la agresión, pues, de los militares norteamericanos, ¿verdad? Y así fue como se da precisamente este hecho heroico, que incluso quiero decirles que hasta 100 años después encontraron los cadáveres de los, de estos seis, de los niños. Bueno, sí, prácticamente niños, porque fluctuaban entre 13 años y 19 años, ¿no? Francisco Márquez, que eran más jóvenes, era de Guadalajara. Y como un estado o un municipio decide construir, digo, ¿qué es lo que determina, hablando de la cultura o hablando de, de un gobierno, construir un espacio donde se recuerde? ¿Por qué ahí? ¿Por qué la agresión de los niños? Bueno, es que, bueno, ahora sí ya nos venimos un poco acá y ahorita damos los nombres de los personajes, estos seis personajes tan importantes, ¿verdad? Que se les declara aquí en Guadalajara. Bueno, en primer lugar, desde 1952 ellos están, sus restos están en la Ciudad de México, en este hemiciclo que hay en la entrada del castillo de Chapultepec, y allí están ellos en unas urnas de cristal y de plata, muy bien, y se les hizo un gran honor como se merece, ¿no? Porque ellos, hay que entenderlo, que esto que agarrar la bandera y aventarse desde lo alto del castillo, hay que entender que es, vamos, era, en ese tiempo la bandera costaba, contaba mucho, ¿no? Sobre todo era una, era un signo de, de que esto es nuestra patria, este es México. Y defender, defender, ser valiente, ¿no? Ante la patria, ¿no? Ante la madre patria, ¿no? Y sin esto no soy nada, ¿no? Exactamente, soy para esto, para esto estoy aquí y lo hizo. Bueno. Y posteriormente, aquí en, en Guadalajara, dentro de estos años, entre los años 50, 55, se empieza a hacer, se empieza a crecer la ciudad y una de las glorietas que, que allí estamos viendo, ya se contrató a este arquitecto Juan Fernando Olga Vigil, que es, él fue quien, quien hizo la escultura de la Diana Casadora y como diseño a Vicente Mendiola, que aquí los tenemos, Vicente Mendiola es el mismo que hizo la rotonda de los hombres ilustres. Entonces, este Juan Fernando Olga Vigil, de, de escultor, va a hacer un gran obelisco que va a rematarse con la madre patria, ¿sí? La madre patria está en la parte de arriba con un águila abajo devorando una serpiente, el escudo. Pero tiene una guirnalda para coronar, precisamente abajo están los niños héroes, abajo, y está también un sobre relieve sobre lo que es el castillo de Chapultepec. Allí estamos viendo cómo empezó a crecer la ciudad. Esta cruce de tren es el que vemos un poco más adelante por la, por la que es Mariano Otero, si mal no recuerdo, es Mariano Otero, y allí está este cruce que ahora hay un paso a desnivel y es por la parte de, de, ya de la calle que se veía el crecimiento de Guadalajara en la que va a ser toda la de niños héroes, ¿verdad? Una calzada mucho, muy importante y una, además, una glorieta bien diseñada por Vicente Mendiola, bien establecida en la situación de las esculturas propias que hace, tanto arriba el de la madre patria con cantera rosa y gris, ahí la tenemos ya cuando la, le estaban abriendo, ¿sí? Porque el monumento urbano tiene una significación, aparte de tenerlo en este caso de la cuestión heroica, de la cuestión de la relación con lo que es un acto heroico de México, también lo tiene desde el punto de vista urbano. Son elementos que nos permiten ubicarnos dentro de la geografía urbana de una ciudad y eso es mucho, muy importante, ¿no? cómo van rematándose y cómo van haciendo estos íconos urbanos relación para poder tener, para poder comprender la propia geografía urbana de Guadalajara. Allí prácticamente es una entrada a lo que va a ser, primero pasamos por lo que es la, acuérdense, la colonia moderna, ¿sí? La colonia americana y nos vamos ya a un concepto diferente que llegamos hasta Jardines del Bosque, Jardines del Bosque. Aquí tenemos a Chapultepec, que ahorita lo vamos a a tocar, lo que es la avenida, que originalmente fue Lafayette y después fue Chapultepec, que mandó a ser el gobernador González Gallo y que es diseño del arquitecto Julio de la Peña. Pero lo más importante que les estaba diciendo es que también es una entrada a Jardines del Bosque. Jardines del Bosque ya es una consideración diferente a los otros, a la colonia moderna y a la colonia, a la colonia americana, ¿sí? Jardines del Bosque es un trazo de, de, de Luis Barragán, que lo estábamos viendo, ¿sí? Entonces, ya. Que quedamos pendiente con su tema. Así es, y entonces ya tiene una configuración diferente, ya se va tomando en cuenta mucho las cuestiones de carácter ecológico que había metido Luis Barragán. Entonces, el, el, el monumento no solamente tiene, en este caso, ahí está el día de la inauguración del monumento, ahí vemos el obelisco, ¿verdad? Con una cierta talud, ¿verdad? Las rampas que son para la entrada y las escalinatas también están, pues, bastante bien diseñadas, yo lo podría decir, porque además tiene las dimensiones exactas y viene a representar un, la verdad, algo muy significativo para Guadalajara. Allí remata Lafayette, allí remata lo que ahora es Chapultepec y antes Lafayette. Y todo lo que es este paseo de Chapultepec lo hace precisamente Julio de la Peña, pensando y partiendo de esto, y además hay otras esculturas de los propios, eh, niños héroes, que está Juan de la Barrera, Juan Escute, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente, Vicente Suárez y desde luego Francisco Márquez, que era de aquí, de Guadalajara, ¿verdad? Y entonces ellos son precisamente los que van a aguantar. ¿Por qué estos seis? Porque ellos fueron los que acordaron hacerlo en el castillo de Chapultepec, aguantar hasta el final y morir, ¿sí? Morir por la patria. Y la patria está arriba, precisamente agradeciéndoles con una guirnalda de rosas para poderlos coronar el esfuerzo que dieron. Hay que recordar esto mucho, como es la parte también de quienes dieron, pues, la cuestión de las cosas más... De la vida por... La vida, exactamente, en ese sentido, ¿verdad? Y sabe que, arquitecto, nos da mucho gusto que hoy haya tocado ese tema porque las posturas comienzan a cambiar conforme van cambiando las generaciones y hay quienes opinan que este sentido de patriotismo va cada vez holgándose un poquito más. Y aquí nos muestra la otra versión de por qué es importante y por qué tenemos que conservarlo, ¿no? Yo creo que es importante, incluso por allí ya salieron algunos historiadores que me parece correcto que no fue Juan Escuti el que se aventó, sino Fernando Montes de Oca. O sea, importa el sentido que ellos, de pertenencia de la patria, eso es la cuestión de los importantes. Claro, las cosas van cambiando, pero también hay que ir al origen de las cosas y estudiarlas bien. Muchísimas gracias a usted, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes por todo. Nos vemos mañana aquí en Revista Jalisco. Pase buen día. Gracias. Gracias. Gracias.